El ocesno, adorable, adorable, la cría de ganso, un potro, un patito, un patito, el muñeco de nieve, luz solar, yo descanso, yo me disculpo, un lechón, un lechón, la bufanda, la piña de pino, yo nado, anochecer, la tormenta de nieve, la tabla de snowboard, la tabla de snowboard, el sombrero, la bolsa de pañales, el agua termal, la piscina, el asiento reductor, el portador de bebé, el portador de bebé, la baja por enfermedad, nauseabundo, el analgésico, me duele la pierna, la acidez estomacal, la siesta, la litera, la litera, el cochecito, el cochecito, la cita, una cita, la presión sanguínea, el correo devuelto, el correo devuelto, el dedo a la derecha, yo deslice, soy tiquismiquis, soy tiquismiquis, soy tiquismiquis, el bigote, el recepcionista, el recepcionista, esposa, esposa, madrina, la madrina, madrina, el cartero, el cartero, una prueba de antígenos, una prueba de antígenos, estuve, 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 estuvimos, estuvimos, estuvimos confinados, La vacuna de refuerzo. La vacuna de refuerzo. La vacuna de refuerzo. La vacuna de refuerzo. El correo aéreo. El correo aéreo. El sello. El sello. El anfiteatro. El buzón. La carta. La carta. La firma. La firma. El remitente. El remitente. El remitente. La enfermada. Enfermedad. Enfermedad. La enfermedad. El dolor. El dolor. El dolor. El dolor. La piel. La piel. La piel. La piel. La pierna. La pierna. El estómago. El músculo. La rodilla. La rodilla. La rodilla. El gimnasio. El gimnasio. Naranja. La cervecería. La cervecería. La cervecería. El gimnasio. El gimnasio. Yo entro. Yo entro. Yo entro. Yo entro. Yo entro. Yo entro. La bodega de vino. La bodega de vino. La bodega de vino. La bodega de vino. Yo demuelo, yo demuelo, yo demuelo, yo me visto, yo me visto. Gracias por ver el video.